Sí, exactamente esto ocurrió en la tarde de ayer, cerca de las 19 en el barrio La Estanzuela, donde hubo un intercambio de disparos entre vecinos, una pelea que se ocurrió en la manzana 39 de esta barriada y lamentablemente las balas impactaron en una nena de 11 años que estaba en la casa de una amiga en la manzana 28, pero sin embargo las balas la alcanzaron y tuvo que ser internada en el hospital Noti, justamente el diagnóstico que le han otorgado a la niña es que ha sido herida de arma de fuego en el costado izquierdo en la zona abdominal, mientras que el otro adolescente de 16 años estaba comprando en un kiosco que también fue alcanzado por las balas de esta balacera y en el caso del chico está internado en el hospital El Carmen, el diagnóstico es impacto de plomo en la pierna derecha. Bueno, los vecinos comenzaron a llamar inmediatamente al 911, fueron varios los llamados que dieron cuenta acerca de esta situación que se estaba ocurriendo allí en el barrio La Estanzuela y bueno, donde se levantaron, diríamos en lo que es el teatro de los hechos, se levantaron varias vainas servidas de calibre 22.